Hola, bienvenido a CreaTusApps, te presento un completísimo tutorial de iniciación a CreaTusApps. Vamos a crear una aplicación de SC0. Sé que es un tutorial muy largo, pero te servirá para conocer muchas de las posibilidades que ofrece nuestro sistema para crear aplicaciones. Además, verás cómo configurar algunas de las funciones más utilizadas. Sabiendo esto, serás capaz de crear impresionantes aplicaciones para móviles. Para comenzar, haz clic en Plantillas. Vas a entrar en nuestro buscador de plantillas. Dispones de más de 100 plantillas, clasificadas por categorías, para crear tu aplicación. En cada plantilla puedes ver unas capturas de pantalla que te darán una idea del contenido pensado para tu aplicación. Haz clic en una imagen para verla ampliada. Escoge la plantilla que más se aproxime a la aplicación que deseas crear. Cuando hayas escogido tu plantilla, haz clic en Seleccionar. En la siguiente pantalla puedes ver la plantilla en un simulador móvil. Puedes navegar por la plantilla para probarla. Pulsa sobre sus contenidos y comprueba si la plantilla te gusta. Para este ejemplo, vamos a escoger una plantilla para un restaurante. Recuerda que todas las plantillas se pueden editar al 100%. Por lo que cualquier plantilla podrá servir para tu aplicación. Para continuar, haz clic en Usar esta plantilla. Lo primero que debes hacer es asignar un nombre para tu aplicación. Será orientativo, para que más adelante la encuentres en tu lista de aplicaciones. Ahora deberás seleccionar la plataforma de destino. En Crea tus apps puedes crear aplicaciones híbridas para las plataformas de aplicaciones móviles más utilizadas. Pero también podrás crear aplicaciones web para móviles. Vamos a hacer una aplicación para dispositivos Android. Esta aplicación servirá para móviles y tabletas. Haz clic en Siguiente. Ahora escoge si quieres una aplicación sin pestañas, con pestañas estándar o con pestañas personalizadas. En este caso seleccionaremos pestañas estándar. En este tutorial nos saltaremos el paso de configurar aplicación. Acabas de acceder al panel principal de edición de la aplicación. Nuestra herramienta es muy potente y contiene muchas opciones de configuración. No te asustes, verás que es muy sencillo. Vamos a verlas poco a poco. Aquí podrás escoger el previsualizador que más te guste. Verás cómo cambia la resolución de pantalla. Alterna entre los diferentes modelos para comprobar cómo se ve tu aplicación en diferentes tamaños. Si quieres compartir tu aplicación mediante acceso restringido, deberás dar el siguiente enlace. Este botón te dará un enlace directo para mostrar tu aplicación. Utilízalo para compartir la edición. En esta sección podrás comprobar el nombre de tu aplicación. También verás el icono de la aplicación que tienes cargado. El icono de la aplicación será el que se muestra en el escritorio cuando esté instalada en un dispositivo. También verás el estado de la aplicación. Si está en diseño, si ha sido comprada, etc. Por último, dispones de un botón para eliminar esta aplicación. Otro botón para comprobar las estadísticas de uso de tu aplicación. Y un último botón para editar la base de esta plantilla. Si haces clic en estadísticas se abrirá una ventana nueva que cargará todas las estadísticas de uso de tu aplicación. Cosas como instalaciones, cuántas veces ha sido abierta o datos demográficos. Como es lógico, ya que esta plantilla no ha sido publicada, los datos están a cero. En la siguiente sección encontramos el acceso a los recursos dentro de la aplicación y los recursos en la nube. Los recursos dentro de la aplicación son todos aquellos archivos que componen tu aplicación. Archivos de imágenes, de vídeo, páginas HTML, funciones nativas, etc. Los recursos en la nube son archivos que podrán ser descargados por los usuarios de tu aplicación. Por ejemplo, archivos PDF. De esta forma ahorraremos peso en la aplicación final. También pueden ser archivos multimedia. El usuario de tus aplicaciones los podrá reproducir en streaming. Esta es una característica solo de los planes de precio premium. Si deseas publicar tu aplicación gratis, cuando hayas terminado utiliza este botón para acceder al formulario de solicitud. El botón publicar lo utilizarás más adelante. Cuando hayas terminado tu aplicación, el botón instalar en dispositivo te llevará a la descarga de nuestra aplicación de vista previa. Descarga nuestra aplicación de vista previa y accede con las credenciales con las que te has registrado en crear tus apps. Podrás ver la lista de tus aplicaciones y comprobar cómo funcionan. Es la mejor herramienta para comprobar cómo está quedando tu aplicación antes de publicarla. Por último, el botón compartir esta aplicación está pensado para aquellos usuarios que queréis crear aplicaciones para vuestros clientes. Mediante este botón podrás compartir con ellos la aplicación. Recuerda, si dispones de cualquier plan de precios activo, nosotros te ayudaremos a crear tus aplicaciones. Usa la ventana de chat para comunicarte con nosotros. Estamos encantados de apoyarte. Veamos la siguiente sección. Esta sección contiene todas las herramientas de edición de la aplicación. Editar páginas contiene todas las páginas y funciones que contiene la aplicación. En propiedades de Google Play podrás editar todos los datos que aparecerán en Google Play cuando publiques tu aplicación. Solo será necesario completarlo si deseas publicar tu aplicación de forma gratuita o si deseas publicarla bajo nuestra cuenta de desarrollador. Ajustes de páginas te permite configurar multitud de parámetros de navegación y de visualización de las diferentes páginas que componen tu aplicación. Cosas como transiciones entre páginas, propiedades de los banners publicitarios, opciones de compartir, etc. En propiedades multimedia deberás insertar los iconos e imágenes de carga de tu aplicación. Todo esto lo veremos en detalle cuando avanzarnos en el tutorial. En propiedades de diseño podrás ajustar diferentes estilos para las páginas no nativas que componen tu aplicación. Con un solo clic podrás cambiar la imagen de fondo de todas, cambiar el tipo de fuente, tamaño y color del texto, etc. Las notificaciones push son pequeños mensajes que serás capaz de enviar a todos los dispositivos móviles que tengan instalada tu aplicación. El aviso del mensaje llegará directamente al área de notificaciones del dispositivo móvil. Estos mensajes también pueden contener texto, imágenes o enlaces, serán muy útiles para informar a los usuarios de tus aplicaciones de eventos o promociones relacionadas con la aplicación. No lo uses para promover otras cosas que no tengan relación con tu aplicación, o será eliminada de las tiendas de aplicaciones. Con CreaTusApps eres libre de enviar tantas notificaciones como necesites. Debes saber que el plan gratis no incluye envío de notificaciones push. El sistema de defense es muy parecido al de notificaciones push. Pero en este caso, las notificaciones llegarán a los usuarios que se encuentren en una área determinada. Por ejemplo, podrás marcar un radio en una zona de Nueva York, tu mensaje solo llegará a las personas que estén dentro de ese radio. Con ajustes de navegación podrás ajustar las pestañas de tu aplicación. Editar los iconos de las pestañas, la cantidad de pestañas, color, etc. En ajustes de la aplicación podrás configurar multitud de parámetros del funcionamiento de tu aplicación. Los veremos detenidamente más adelante. El último botón de esta sección es estilo de la aplicación. Con él podrás editar los colores de las páginas nativas de tu aplicación. También los colores de las barras y pestañas. Aquí ajustarás los colores por defecto para tu aplicación. Ahora vamos a comenzar a editar. Comenzaremos con editar páginas. En esta sección tenemos todas las páginas y funciones de la aplicación. Puedes seleccionar cualquier página para verla en el simulador. Alterna entre ellas para visualizarlas. Con el botón más puedes añadir nuevas funciones. Con el menos, elimina la que tengas seleccionada. El tercer botón es duplicar, para que crees una copia exacta de la página seleccionada. El último botón te servirá para cambiar el nombre de la página que desees. Las cuatro primeras páginas son las pestañas de la aplicación. Así, la tab 1 se refiere a la pestaña 1, la tab 2 a la pestaña 2 y así sucesivamente. Si tuviera más pestañas veríamos la tab 5, la tab 6, etc. El botón editar lo utilizaremos para configurar el contenido de la página seleccionada. Y el botón estilo para editar el diseño de solamente la página seleccionada. Muy bien, ahora vamos a editar la página principal, la pestaña 1. Haz clic en editar. Ahora estás dentro de la edición de una página HTML. El dispositivo móvil te mostrará una vista previa de tu diseño. A la izquierda dispones de dos completas cajas de herramientas con las que editar cada página. La capa de elementos es un conjunto de herramientas con las que podrás añadir y editar elementos completos. Por ejemplo, podrás editar un botón con imagen y enlace con facilidad. Las herramientas de diseño contienen herramientas útiles para edición de texto y poderosas herramientas para agregar funciones a la página. Comenzaremos la edición con la capa de elementos. Con un clic, activa el layout para comenzar a editar. Verás que ahora los elementos de la página se muestran sombreados en verde. Haz clic en cualquier espacio para seleccionarlo y un nuevo clic para editarlo. Con esto, abrirás una nueva ventana en la que encontrarás los diferentes ajustes que puedes aplicar para editar la zona sombreada en verde. En el cuadro de la izquierda escribe el texto que desees y haz clic en aplicar para ver los cambios. Como ves, hemos editado el texto. Ahora vemos a editar el logotipo. Haz un clic para seleccionarlo y otro para editarlo. Se abrirá de nuevo una ventana para configurar el elemento. Selecciona HTML para inspeccionar la función. Haz clic en el botón del lápiz para editar la imagen. Se abre ahora el gestor de recursos. El gestor de recursos contiene todos los recursos que componen la aplicación. Podrás subir tu propia imagen o escoger una imagen de entre todas las que ya tienes disponibles. Para asegurarte que la imagen se va a ajustar a todas las resoluciones de pantalla. Ve a métricas y en el ancho escribe 100%. Cuando termines haz clic en aplicar para comprobar el resultado. Vamos a editar otro elemento. Ahora más despacio, editaremos un botón que además tiene una imagen. Si colocas el cursor del ratón encima se sombreará de verde todo el área del elemento. Haz clic una vez en esta zona para seleccionarlo. Y haz clic otra vez para abrir la ventana de configuración del elemento. Como vamos a editar un elemento que contiene una imagen, un enlace y un texto. Ahora tenemos más ajustes disponibles. En el área de la izquierda podremos cambiar la página de destino del enlace. También podemos cambiar la imagen del elemento y podremos escribir el texto que deseamos que muestre. En realidad, este elemento es un sencillo botón. Si desplegamos el enlace vemos que podemos asignar una página de entre todas las que ya tienen la aplicación. Despliega la lista para comprobarlo y escoge la página de destino que desees. Cuando termines haz clic en salvar para guardar los cambios. Después haz clic en aplicar para volver a la edición. Ahora vamos a editar otro botón. De nuevo coloca el cursor encima. Haz un clic para seleccionar el elemento y otro para abrir la ventana de configuraciones. Haz clic en el icono de lapicero de los enlaces y selecciona una página de destino. Después haz clic en guardar y en aplicar para que se muestren los cambios. Ya sabes editar los enlaces y cambiar el texto de los elementos de botones. Una característica muy útil es la posibilidad de duplicar el elemento. De esta forma podrás añadir más botones en tu menú. Selecciona el elemento que desas duplicar y repite los pasos para que se abra la ventana de configuración. El botón duplicar te permitirá crear una copia exacta del elemento. El botón borrar eliminará el elemento seleccionado. Haz clic en duplicar para realizar una réplica del elemento. Observa como ahora el botón está dos veces. Vamos a editar el nuevo botón. Repite los pasos para abrir la ventana de configuración. Escribe un texto para este botón. El texto y la imagen nos darán una idea del contenido que hay cuando pulsamos el botón. Procura que sea un texto corto, de una o dos palabras. Para cambiar la imagen haremos clic en el botón del lapicero. Esto nos abrirá el gestor de recursos de la aplicación. Como sabes, el gestor de recursos contiene todos los archivos que habrá dentro de la aplicación. Puedes cargar tus propias imágenes empleando el botón cargar. Asegúrate de que tus archivos no son muy pesados, o tu aplicación final también será muy pesada. En la ventana de la izquierda puedes previsualizar los archivos multimedia. Busca la imagen que quieras para el botón y haz clic en escoger. Ya hemos cambiado la imagen. Haz clic en aplicar para ver los cambios. Ahora el botón que hemos duplicado contiene otra imagen y otro texto. Guarda para conservar los cambios. Te recomendamos que cada cierto tiempo vayas guardando para asegurarte de que no se pierdan los cambios que estás realizando. Haz clic en guardar, después haz clic en el botón hecho para finalizar. Esto te llevará de nuevo a la ventana de edición de páginas. Ahora vamos a editar el estilo de la página de forma individual. Cambiaremos el fondo de pantalla. Selecciona la página que quieres editar, en este caso la pestaña número 1, y haz clic en el botón estilo para acceder a las propiedades de diseño. Los primeros campos que puedes editar hacen referencia al fondo de pantalla. Puedes asignar una imagen como fondo de pantalla, como está actualmente, o puedes poner un color de fondo. En el gestor de recursos encontrarás el fondo de pantalla actual. También podrás subir tu propio diseño mediante el botón cargar. Para poner un color de fondo, primero elimina la imagen del primer campo. Ahora haz clic en el botón de color de fondo. Se abrirá una nueva ventana con el selector de colores. Escoge el que deseas y acepta. Si tienes colores corporativos y deseas emplearlos podrás introducirlos aquí. Una vez escogido el color de fondo, utiliza el botón aplicar cambios para comprobar el resultado en el previsualizador móvil. Como ves, el color de fondo ha cambiado al que hemos escogido. Vamos a repetirlo cambiando a otro color. Repite los pasos para escoger un nuevo color y aplica los cambios para ver el resultado. Ahora pondré un fondo en tonos rojos. Como ves, es muy sencillo. Como norma general solemos colocar imágenes para los fondos de pantalla, pero los colores no quedan nada mal. Ahora volveremos a poner la imagen anterior. Simplemente la buscamos en el gestor de archivos, seleccionamos y aplicamos para ver el cambio. Si quieres poner tu propia imagen, te recomiendo descargar este mismo fondo de pantalla, desde el gestor de recursos y tomar sus medidas como referencia. Vamos ahora a editar la segunda pestaña de la aplicación, la página tab 2, haz clic en editar. Esta página es muy útil para proporcionar información acerca de nosotros, acerca de la empresa o información de contacto. Todos los campos son personalizables y contiene interesantes posibilidades como clic para llamar o clic para enviar un email. En el cuadro de la derecha puedes ver los diferentes elementos que ya hemos agregado. Puedes ordenarlos, agregar nuevos o eliminar los que ya tenemos. Con un simple clic en uno de ellos podrás editar sus propiedades. Por ejemplo, escribe el nombre de la empresa o marca comercial en el campo título y una pequeña descripción debajo. Yo escribiré crea tus apps en el campo del título e información acerca de nosotros debajo. La última opción te ofrece la posibilidad de agregar una función a este elemento. Cuando un usuario lo pulse realizará la función indicada. Puedes agregar un enlace a un mapa, a una página de la aplicación, a un enlace de un sitio web. Puedes hacer que se reprocusca un audio. Dispones de muchísimas posibilidades. Al terminar, haz clic en aceptar y comprueba el resultado. Ahora el primer elemento, muestra como título el nombre de la empresa o marca comercial y debajo una breve descripción. Al igual que en las páginas normales, este tipo de página también permite editar el diseño. Escoge la capa de elementos para esta edición, para ello, haz clic en layout, coloca el cursor encima del elemento y cuando lo veas sombreado en verde, haz clic sobre él para seleccionarlo y otro clic para abrir la ventana de edición. En este caso quiero volver a ponerle un borde de color gris. Para ello, escojo la sección de edición del borde. En la primera opción voy a escoger un borde del tipo sólido. Simplemente abre el desplegable y selecciona sólido. En la segunda opción utiliza las flechitas arriba y abajo para ajustar el ancho del borde. En este caso pondré un ancho de un píxel. En la tercera opción podrás escoger el color del borde, se abrirá una pequeña ventana con un selector de colores para que escojas el que desees. Yo escribiré el color que quiero para este borde. Observa cómo se hace. La última opción determina el rayo de curvatura de los bordes. Es decir, ajusta el diseño de las esquinas del elemento. En este caso, 3 está bien. Cuando termines aplicar los cambios y comprueba el resultado. Como ves, ya le hemos puesto un borde idéntico a los demás. Ahora continuaremos editando. Haz clic sobre el elemento dirección postal para configurarlo. Configura el campo teléfono, el campo información acerca de la empresa. Ajusta todos los datos que desees. Como ves, es muy sencillo cambiar el contenido de esta página y su diseño. Cuando hayas finalizado haz clic en guardar en hecho para volver a la edición de páginas. En la tercera pestaña de esta plantilla hemos agregado un visor de 360 grados. Se trata de una increíble función con la que el usuario de tu aplicación podrá sentir que está dentro del espacio que queramos. Podrá visualizar todo el espacio desde un punto y navegar por él. Muy parecido a Google Street View. Por el momento, esta función solo está disponible para dispositivos iOS. No funcionará en dispositivos Android. Para editar la página, haz clic en editar. Una vez estamos dentro, debemos cargar las imágenes del espacio o del local que queremos montar. Para que la sensación sea real, las imágenes deben ser consecutivas. La primera imagen será el punto inicial, la segunda imagen, el mismo punto pero un poco más a la derecha. La tercera imagen debe ser como la segunda, pero capturando un poco de espacio hacia la derecha. Así hasta dar la vuelta completa sobre el punto de inicio, en el área de la derecha verás el cuadro de elementos. Aquí debemos agregar todas las imágenes. La cantidad de imágenes es aleatoria, dependerá del espacio. Pero debes tener en cuenta que, cuantas más imágenes hay, más precisa será la sensación de estar dentro de ese espacio. En la primera opción cambia el título del espacio. Este será el título que verá el usuario de tu aplicación cuando esté navegando por él. En este cuadro puedes gestionar todas las imágenes que contendrá el visor de 360 grados. Recuerda que deberás cargar las imágenes ordenadas de igual forma que tomaste las fotos. Cuando seleccionas una foto ya insertada, el cuadro de abajo te mostrará sus propiedades. Puedes editar el título de la imagen, escribiendo el que deseas o puedes cambiar la imagen. Los botones más, menos y las flechas los podrás emplear para añadir, eliminar o reordenar las imágenes. A continuación, voy a seleccionar la imagen número 3 y abriré el gestor de archivos para buscar otra imagen, así verás cómo hacerlo. Para ello, selecciona la imagen número 3 y jade clic sobre el botón que hay junto a la imagen. En el gestor de recursos podemos buscar una imagen entre todas las que ya hemos cargado, o podemos cargar una imagen nueva. Cuando tengas la imagen que deseas, haz clic en escoger. En este caso, hemos cambiado la imagen número 3, escogiendo otra imagen nueva. Ahora, le hemos asignado la fotografía número 4. Como has visto, es muy sencilla configurar esta función. La dificultad real reside en la toma de fotografías. Porque una vez hayas realizado unas buenas fotos, tan solo deberás cargarlas aquí de forma ordenada. Al finalizar, haz clic en guardar y después en hecho para continuar. En la cuarta pestaña de esta plantilla tenemos un menú. Es un menú con botones que enlaza a distintas páginas de la app. En esta plantilla, el menú está pensado para acceder a las redes sociales, al sistema de reservas, etc. Para editar los contenidos de este menú, bastará con un clic en el botón editar. La primera opción que encontramos en este tipo de página de menú, te ofrece la posibilidad de cambiar esta función por otra. O cambiar de tipo de menú. Al igual que en la mayoría de páginas o funciones, a la derecha puedes ver las cajas de edición de los elementos del menú. Si seleccionas uno de ellos, en el cuadro de abajo se mostrarán las distintas propiedades del elemento. Las configuraciones que aquí escojas, podrás verlas en el previsualizador móvil. Desde las propiedades el elemento, puedes cambiar el icono, el texto o título del botón y el enlace. Puedes escoger entre un enlace a una página de las que componen la aplicación, un enlace a una página web que se verá dentro de la aplicación, o un enlace a una página web que se abrirá en el navegador del dispositivo móvil. Vamos a realizar algunos ajustes para que veas cómo se hace. Voy a seleccionar el tercer elemento, galería. Ahora vemos sus propiedades, si despliego el enlace del botón, el desplegable me mostrará las páginas de la aplicación. Puedes escoger la página que quieras, será la página que el botón abrirá. Haz clic sobre una, y será seleccionada. Ahora buscaré un icono nuevo. Para cambiar el icono del elemento, haz clic sobre el botón que está en el ajuste de imagen, esto abrirá el gestor de recursos y te mostrará la imagen seleccionada. Puedes subir tu propio icono o puedes escoger alguno de nuestra galería de recursos. Para acceder a la galería de recursos de iconos o fondos, haz clic en el botón de galería de recursos. Esto abrirá una nueva ventana en la que podrás buscar entre multitud de imágenes, escoge la que más te guste y haz clic en aceptar. Aquí puedes encontrar multitud de iconos. Pero es posible que no encuentres el que necesitas. En el servicio de chat estamos para ayudarte, pídenos el icono o la imagen que necesitas y, si la tenemos, te la proporcionaremos. Con estos sencillos pasos hemos editado el botón de nuestra galería. Repite los pasos para configurar los distintos accesos de este menú. Por último, si necesitas agregar o eliminar un botón de menú, utiliza los botones más y menos, si necesitas ordenarlos, utiliza las flechas arriba y abajo. Como ejemplo, ahora vamos a agregar un nuevo botón. Para agregar un nuevo botón de menú, debemos hacer clic en el botón más. El nuevo botón aparecerá al final del menú. Puedes verlo en el previsualizador. Para cambiar sus ajustes deberemos seleccionarlo en el menú de elementos y cambiar los ajustes en las propiedades del elemento. Voy a crearlo, después lo seleccionaré, y lo primero que haré será escribir un texto como título del botón. En este caso, lo llamaré nuevo enlace. Ahora voy a desplegar la opción de enlace para indicar el vínculo del botón. Voy a seleccionar la página de cupón promocional. Por último, voy a añadir un icono para este botón. Para ello, haré clic sobre el botón de imagen. Se abrirá el gestor de recursos y podré agregar una imagen ya disponible o cargar una imagen propia. Voy a escoger una imagen cualquiera. Cuando hayas escogido tu imagen haz clic en el botón escoger para insertarla. Bien, ya hemos creado un nuevo botón, asignado un enlace a una página de la aplicación, colocado una imagen y escrito el texto. Veamos en qué consisten las opciones de enlaces internos y externos. El botón enlace cargará un enlace a un sitio web dentro de la aplicación. Esto quiere decir que cuando el usuario pulse este botón de menú abrirá una web sin salir de la aplicación. Bastará con seleccionar esta opción y escribir el enlace de destino para activarlo. Deberás escribir el enlace completo, incluyendo HTTP. Por el contrario, el enlace externo abrirá un sitio web saliendo de la aplicación. Necesitará para ello hacer uso del navegador web que tengas instalado. Esto es todo. Cuando termines haz clic en guardar y en hecho para volver al menú de edición de páginas. La siguiente página que vamos a configurar es la página de cupón de descuento, o cupón promocional. El mecanismo de esta función es muy sencillo. Cada vez que el usuario de la aplicación consume un producto, el vendedor le muestra un código QR. El usuario escanea el código y obtiene un sello. Cuando complete todos los sellos requeridos, el usuario obtendrá la recompensa que haya creado el vendedor. Podemos establecer multitud de condiciones para obtener el premio. Ahora las veremos. Para configurar la función haz clic en el botón editar. Una vez estás dentro verás que el sistema es el mismo que en otras funciones. A la izquierda verás el previsualizador y a la derecha los cuadros de propiedades. En el previsualizador muestra el estado actual del diseño y de la configuración. En la primera vista el usuario comprueba que ha logrado, por el momento, cero sellos de los cuatro que necesita para obtener el premio. La siguiente opción le muestra un enlace a una página de instrucciones con la que va a obtener una mejor información. En el cuadro inferior el usuario encontrará la descripción de la promoción y el descuento o premio que va a obtener cuando consiga todos los sellos. En el cuadro de la derecha encontramos todas las posibles configuraciones. La primera opción que configurar es el nombre de la promoción. Escribe el que mejor describa el premio. La imagen del cupón será la imagen que se mostrará al usuario de la aplicación cuando haya conseguido completar todos los sellos. Hemos incluido una imagen de muestra. Para cambiarla debes hacer clic sobre el botón de la derecha. Esto abrirá el gestor de recursos. Te recomendamos que descargues esta imagen y la edites para asegurarte de que funcione correctamente. Para ello, usa el botón descargar cuando la tengas seleccionada. Después, del mismo modo, carga tu propia imagen. Mediante la tercera y la cuarta opción ajusta la fecha de inicio y finalización de esta promoción. Puedes dejarlo en blanco si la promoción es permanente. El campo de datos del código QR es un campo de validación. Debes generar un código QR con un texto o con un enlace, con números, con lo que desees. Ese texto, con el que has generado el código, deberás introducirlo en este campo. De esta forma, se obtiene un nivel de seguridad. Solo funcionará el código QR que tú has generado. En el pie de página dispones de un enlace a nuestro generador de códigos QR. En el siguiente campo debes indicar la cantidad de veces que el usuario debe sellar su cupón para obtener el premio. También puedes indicar la cantidad de horas que deben transcurrir para que el usuario pueda volver a sellar su cupón. Como medida de seguridad, os recomendamos indicar siempre alguna cantidad. Por lo menos una hora. Marca con un aspa si el usuario puede obtener el premio varias veces. El último apartado muestra la descripción. El campo requiere código HTML, por lo que te recomendamos editarlo con el editor de texto de las cajas de herramientas. Esto es todo, ya has configurado la página de cupón QR promocional para tu aplicación. En este paso editaremos un sistema de menú con botones que no dispone de cajas con las propiedades de los elementos. En primer lugar haz clic en el botón editar de la página de menú para acceder a la edición. Como verás ahora, para esta edición solo dispones de las capas de elementos y las herramientas. Las capas de elementos te permitirán seleccionar un elemento por completo y editar cada detalle. Con un clic sobre este cuadro activará sus funciones. Una vez activadas, cuando pasas el ratón sobre un elemento este se sombreará en verde. Si haces clic sobre el elemento lo seleccionarás. Con otro clic abrirás la ventana de configuración y edición del elemento. En este tipo de página de menú te recomendamos que uses las herramientas de diseño únicamente para ediciones rápidas de texto. Con un clic sobre la caja las podrás activar. Vamos ahora a editar algunos elementos. Con la capa de elementos activada, coloca el ratón sobre la imagen principal. Observa cómo el elemento completo es sombreado en verde. Haz clic para seleccionarlo y otro clic para abrir la ventana de configuración. Como has visto, el elemento es una imagen. Vamos a cambiarla por otra imagen. Aquí podríamos colocar un logo corporativo o un título para el menú. Para cambiar la imagen, haz clic sobre la sección HTML. En el cuadro de la derecha verás las propiedades de esta sección. Como solo tenemos una imagen, nada más que podemos cambiar la imagen. Haz clic en el botón para abrir el gestor de recursos y buscar otra imagen o cargar la tuya propia. Si deseas cargar tu propia imagen, te recomiendo que descargues la actual para obtener las medidas. De esta forma te asegurarás de que tu imagen funciona perfectamente. Vamos a cambiar el logo número 1 por el logo número 2, que ya hemos preparado. Usaré el buscador para encontrar rápidamente el logo número 2. Una vez lo tenemos, lo seleccionamos y hacernos clic en el botón escoger. Vemos que ahora hemos insertado correctamente el logo número 2. Por el momento no haremos más cambios. Así que aplicaremos para ver el resultado. Ya puedes ver el nuevo logo, aunque es muy parecido, este tiene una banda gris traslucida debajo. Ahora rápidamente colocaré de nuevo el logo número 1. Basta con repetir los pasos para abrir la ventana de configuración y escribir el nombre del archivo en el campo. Pero en esta ocasión, además ajustaré el ancho de la imagen. Para ello, vamos al apartado de configuración de las medidas. Para que la imagen se ajuste bien a todas las resoluciones de pantalla, lo recomendable es ajustar el ancho de la imagen en porcentaje y dejar el alto vacío. Vamos a probar a reducir un poco el tamaño de la imagen. Ahora ocupará el 70% de la pantalla. Aplicamos de nuevo para ver los cambios. Comprobarás que volvemos a tener el primer logo, y ahora queda margen por ambos lados de la pantalla del dispositivo. Ahora editaremos el botón de menú. Repite los mismos pasos que antes para seleccionar el elemento y abrir la ventana de configuración. Como este elemento es un botón vamos a disponer de diferentes ajustes. En este caso, aparte de disponer de todos los ajustes que tiene el elemento de la imagen, encontramos los ajustes propios de un botón. Su enlace, el icono del botón y el texto. Haciendo clic en el botón de edición del enlace, se abrirá un desplegable con todas las páginas que componen la aplicación. Escoge la página que quieras que abra este botón. Ten en cuenta que todas las páginas o funciones cañadas a la aplicación deberán estar vinculadas a algún menú. El botón de acción te permitirá cambiar el tipo de enlace. Puedes escoger entre páginas, o llamar a un mapa con una ubicación, un producto a la cesta de la compra, abrir un archivo de audio, etc. Las posibilidades de las capas de elementos son inmensas. Lo mejor es que pruebes las distintas opciones y te familiarices con ello. Recuerda que estamos en el chat para apoyarte a construir tu aplicación perfecta. Configurar la página de Facebook es muy sencillo. Simplemente haz clic en editar página para acceder a su configuración. Nada más que encontrarás un campo que configurar. Deberás introducir el enlace a la cuenta de Facebook, también podrás cambiar esta página a un enlace a WordPress o eBay. Bastará con hacer clic sobre el icono y escribir la dirección del enlace. Cuando termines haz clic en guardar, después haz clic en hecho para volver a la edición de páginas. La página de formulario de contacto permite a los usuarios de tu aplicación enviar un email al destinatario que escojas. El usuario deberá completar los campos que indiques como requeridos y opcionalmente, completará el resto de campos. Haz clic en el botón editar para acceder a la configuración del formulario. En este caso podrás configurar todos los parámetros y el diseño de la página. En el primer campo escribe el email de destino. En el se entregarán todos los formularios de contacto. En el segundo campo escribe el mensaje de confirmación. Este mensaje lo verán los usuarios de tu aplicación cuando hayan enviado con éxito un formulario de contacto. Para que los formularios se entreguen correctamente, es muy importante que ajustes la sección inferior. Haz clic sobre establecer ajustes predeterminados para que los campos se completen de forma automática. Si algún campo queda sin completar, los emails no se entregarán. Voy a hacer clic sobre el botón. Observa cómo los campos se van a completar de forma automática. Una vez hemos completado los ajustes podemos pasar a editar el diseño del formulario. Para la primera parte de la edición, voy a utilizar las capas de elementos. Haz un clic sobre su caja para activarlas. Con esta impresionante herramienta podrás editar los elementos completos. Coloca el cursor del ratón encima de un elemento, verás cómo se sombrea en color verde todo el cuerpo del elemento. Haz otro clic para seleccionarlo y otro clic para abrir la ventana de configuración de sus propiedades. Vamos a ser capaces de editar todo el diseño del elemento. En este caso, el elemento es un campo de texto. Podremos cambiar el color de fondo, el tamaño de la caja, el formato del texto, los bordes, todo lo que deseemos. Vamos a probar a cambiar el color del borde. Para realizarlo, ve a la sección bordes. A la derecha encontrarás los campos editables desde esta sección. Dependiendo del tipo de elemento, los campos pueden variar. Para editar el color del borde haz clic sobre el campo de edición. Esto abrirá el selector de color. Contiene una completa paleta de colores para que escojas el que prefieras. También podrás escribir tu propio color. Voy a escoger un color al azar. Una vez escogido, haz clic en OK para aceptar y después haz clic en Aplicar para ver los cambios. Como puedes apreciar, ahora el borde del primer elemento ha cambiado al color que hemos seleccionado. Vamos a editar otro elemento, pero ahora cambiaremos el botón de enviar el formulario. Repite los pasos anteriores, selecciona el elemento y haz clic para abrir la ventana de configuración. La ventana de configuración se abrirá siempre mostrando la última pestaña que has utilizado. Las últimas pestañas sirven para configurar el diseño de los elementos. La primera pestaña te servirá para configurar la función del elemento. En este caso el elemento es un botón. Como ves, el botón de enviar formulario ya tiene la función escrita. Pero podemos cambiarla por otras funciones haciendo clic sobre el botón Editar. Por ejemplo, voy a indicar que cuando se pulse sobre el botón, el usuario navega a la primera pestaña de la aplicación. Cuando lo hayas realizado haz clic en Guardar y después haz clic en Aplicar. No verás cambios estéticos, pero ahora el enlace ha cambiado. Por último, si deseas cambiar el texto de los campos, puedes hacerlo con la función HTML. Haz clic sobre HTML para ver el código fuente de esta página. Baja hasta encontrar el final del código. Busca los campos Placeholder y edita el texto que indica. Por ejemplo, este es el elemento del campo Nombre. Si deseas traducirlo, cambia name después de Placeholder y escribe nombre. Edita únicamente el contenido que hay dentro de las comillas. Voy a cambiar la palabra mensaje por una frase cualquiera para que veas cómo se hace. Fíjate en que solo cambio el texto que hay entre las comillas. Como ves, es muy sencillo, pero ten cuidado cuando edites. Te recomiendo ir guardando cambios a menudo. Haz clic en Layout o en Diseño para volver a obtener la previsualización. Repite los pasos para cambiar todos los campos que desees. Observa cómo hemos cambiado el mensaje correctamente. Guarda los cambios para volver al menú de edición de páginas. La siguiente página que vamos a editar es una página de información de producto creada en HTML5 empleando la tecnología IQuery. Haz clic en Editar para acceder a la página de edición. En este tipo de página también puedes realizar el diseño que quieras. Puedes cambiar todo el estilo y añadir tantos elementos como desees. Para este ejemplo, nosotros vamos a editar sobre el diseño que hemos creado para la ocasión. En primer lugar, editaré el texto que describe el producto. Para ello, con un clic activa las herramientas de diseño. Funciona como cualquier editor de texto. Selecciona el texto que quieras eliminar y escribe el nuevo texto. Para asegurarme de no perder el formato, yo siempre dejo alguna palabra al principio y escribo después. Más tarde la elimino. Para editar el título de la página realizamos los mismos pasos. Borra el texto actual y escribe el texto que represente mejor al contenido de la página. Procura que quede en una sola línea para que el efecto sea más bonito. Fíjate cómo en este caso también dejaré un poco de texto al principio y después lo borro. Como puedes ver, es muy sencillo. Ahora cambiaré el precio del producto. Simplemente borra el texto y escribe el nuevo precio. El valor actual del producto es de 13 dólares. Vamos a cambiarlo por 20 dólares. Ya está, es muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo funciona la edición del formato de texto. Con las capas de elementos vamos a duplicar el texto del título. Después lo editaremos con las herramientas de diseño. Coloca el cursor encima del elemento que deseas editar y haz clic para seleccionarlo. De nuevo, haz clic para abrir la ventana de edición. Una de las funciones más útiles de esta herramienta es la opción de duplicar. Con ella duplicarás el elemento para replicar el contenido. Para duplicar un elemento haz clic en el botón duplicar. Esto creará una copia exacta. Ahora jugaremos con esta copia. Ahora tenemos el título dos veces. Editaremos el nuevo título. Observa atentamente cómo vamos a ir cambiando el formato del texto. La herramienta funciona igual que cualquier editor de texto. Selecciona el texto que deseas ajustar y utiliza el botón de tamaño para ajustar el tamaño de la fuente. Alinea el texto a la izquierda, derecha o centrado. Simplemente seleccionalo y ve probando los diferentes ajustes. La edición de la página es ilimitada. Lo recomendado es plantear tu aplicación en un bloc de notas y diseñarla después. Familiarízate con esta herramienta para obtener los mejores resultados. Esto lo conseguirás realizando varias pruebas. Por último, editaremos la imagen. Para realizar esta edición, te recomendamos usar la capa de elementos. De esta forma, simplemente cambiarás la imagen, pero se mantendrá el formato de la imagen actual. Con las capas de elementos activadas, selecciona la imagen y haz clic para abrir el gestor de recursos. En el gestor de recursos busca la imagen que deseas colocar. Si quieres cargar tu propia imagen utiliza el botón cargar. En este caso vamos a emplear una imagen de copas de helado que ya tenemos cargada. Para ello, voy a utilizar el buscador para encontrar rápidamente la imagen que voy a colocar. La selecciono y haré clic en el botón escoger para cambiar la imagen antigua por la imagen nueva. A continuación haz clic en aplicar para visualizar los cambios. Ya hemos colocado la nueva imagen. Si quieres que la imagen sea más pequeña, repite los pasos y, ve a la pestaña de medidas. Ahora mismo la imagen ocupa todo el ancho de la pantalla del dispositivo, el 100%. Vamos a rebajar esta medida. Te recomiendo ajustar el ancho en porcentaje en lugar de utilizar píxeles. Así se verá igual en dispositivos de diferentes tamaños de pantalla. Aplica los cambios para ver el resultado. Ahora la imagen está alineada a la izquierda. Puedes centrarla como hemos hecho con el texto antes. Una buena opción para conseguir que tu aplicación llegue a un público mayor es incorporar la función compartir aplicación. Ofrecerás a los usuarios de tu aplicación la posibilidad de compartir la aplicación en las redes sociales, en WhatsApp, etc. Búscala en la sección agregar páginas y haz clic en siguiente. Te recomendamos incorporar esta página en todas tus aplicaciones. Lo primero que debes completar es el nombre de la aplicación. Escribe en este campo el nombre que tendrá tu aplicación en las tiendas de aplicaciones. Introduce un nombre breve para descriptivo. A continuación escribe una descripción de tu aplicación y escribe la descripción que se va a compartir. Como ves, la función automáticamente carga como imagen el icono de tu aplicación. Puedes cambiar esta imagen por otra más descriptiva. Nosotros vamos a cambiarla ahora por un icono con mayor resolución. Para ello haz clic en el botón del icono. Esto abrirá la ventana del gestor de recursos. Utilizaré el buscador para encontrar rápidamente un icono de los que ya he cargado anteriormente en las propiedades multimedia de la aplicación. Una vez encontrado, haz clic en escoger y después en aplicar para cambiar la imagen. Con esto he colocado un icono de mayor resolución. A continuación vamos a cambiar el color de fondo de la sección superior. Para esto, lo mejor es utilizar las capas de elementos. Actívalas con un clic. Coloca el cursor encima del elemento que des a seditar y haz clic para seleccionarlo. Haz otro clic para abrir la ventana de configuración. Esta ventana contiene todas las configuraciones posibles para el elemento seleccionado. Tanto en diseño como en funcionalidad. De forma automática, abrirá por la última sección utilizada. Escoge la sección fondo de pantalla para acceder a sus configuraciones. Podemos escribir el color de fondo o realizar un clic en el campo color de fondo para abrir el selector de colores. Escoge el color que más te guste o escribe el color que deseas establecer como color de fondo. Al finalizar haz clic en ok y después en el botón aplicar para comprobar el resultado. En este caso hemos establecido un color en gris para el fondo. Ahora editaremos el botón de acción. Para ello repetiremos los pasos anteriores. Selecciona el botón con la capa de elementos y haz clic para abrir su configuración. Vamos a cambiar el color de fondo, pero también cambiaremos el borde, para que se aprecie bien el botón. Voy a escoger el mismo color que pusimos de fondo. En la sección bordes vamos a escoger un borde del tipo sólido, con un tamaño de grosor de un píxel y en un color diferente, así marcaremos bien el contraste. Un gris más claro puede quedar bien, es cuestión de gustos. Haz clic en ok y al terminar. La última opción de esta sección es el radio del borde, el que tiene ahora me parece bien. Por último, cambiaremos el color del texto. Pondré un color parecido al del borde, un gris claro. También cambiaré el formato del texto a negrita y aumentaré su tamaño. Cambiaré el tamaño de 13 a 18 y seleccionaré negrita en el desplegable de la fuente. En el apartado html, cambiaré el texto, escribiré compartir app. Me gusta un poco más. Al finalizar, haz clic en aplicar para comprobar los cambios. Como puedes ver, hemos cambiado el diseño de la zona superior de la página. Es cuestión de gustos y del tipo de aplicación que estás creando. Pero las posibilidades son inmensas. Finalmente, debemos escribir los enlaces para descargar la aplicación. Escribe el enlace que tu aplicación tendrá cuando la publiques en las tiendas de aplicaciones en cada apartado. Haz clic en guardar para terminar con esta página. Si tu aplicación es para ellos, no introduzcas los enlaces de Android o será rechazada por el equipo de revisión de Apple. Vamos a editar ahora una página de menú con botones que contiene una caja de propiedades. Esta caja nos va a facilitar la edición de las propiedades de los botones. Como ejemplo para que veas cómo configurar este menú, vamos a conectar uno de los botones a la función comprar tir aplicación. En la caja de elementos selecciona uno de los botones o elementos actuales. En la zona inferior verás las propiedades actuales del elemento. Selecciona nuestra galería. En la opción título escribiremos el texto del botón. En este caso escribiré compartir app. Observa cómo cambia en el previsualizador. Para cambiar el enlace, haz clic en el desplegable. El desplegable te mostrará todas las páginas que componen la aplicación. Escoge la página que desees. Para el ejemplo, dejaremos seleccionada la página mosaico. Por último, vamos a cambiar el icono del botón. En el campo imagen, haz clic en el botón para abrir la ventana del gestor de recursos. Dentro del gestor, busca y escoge la imagen que prefieras. Utiliza el botón cargar para subir tu propia imagen. Yo ya había preparado este icono. No dudes en escribirnos para pedirnos los iconos que necesites. Dinos el color que deseas y la función de la imagen y te los enviaremos. Si lo prefieres, indícanos en qué aplicación los quieres y nosotros mismos los pondremos. Como es lógico, siempre daremos prioridad a los planes activos. Como puedes ver, ya hemos editado el botón por completo. Utiliza los botones de más y menos y las flechitas para agregar nuevos botones, eliminar el botón seleccionado o cambiar el orden de los botones. Cuando tengas todo listo, haz clic en guardar y después haz clic en hecho para volver a la edición de páginas. La siguiente página que vamos a editar, es la página de feedback. Este tipo de función nos ofrece multitud de posibilidades. Por ejemplo, en esta aplicación la emplearemos para realizar reservas. Con solo unos pasos el usuario de la aplicación será capaz de reservar mesa en el restaurante. Para comenzar la edición, haz clic en editar. La edición es muy sencilla. Añade los campos que deseas y ve configurando cada uno paso a paso. Vamos a repasar todos uno a uno para que puedas conocer bien esta función. El primer campo se trata de la imagen de cabecera. Aquí puedes utilizar tu logo corporativo o cualquier otra imagen, esta será la imagen superior del formulario de reserva. En el segundo campo debes insertar la dirección de correo que recibirá todos los formularios de reserva. Bastará con escribirla. Si quieres añadir varias direcciones de correo electrónico, usa el botón agregar para habilitar otro campo. En el siguiente campo, escribe el texto que tendrá el botón enviar del formulario. En este caso, hemos utilizado la palabra reservar, en cada caso utiliza la palabra que mejor convenga tu aplicación. El mensaje de confirmación será el mensaje que verá el usuario de la aplicación inmediatamente después de haber enviado el formulario. Escribe una frase clara y corta. Marca si deseas que el usuario pueda escoger su ubicación. Habilita el auto completado de datos. Es solo una ayuda para el usuario. Si deseas que el botón enviar solo guarde los datos marca esta casilla. O habilita el botón borrar datos para que el usuario borre todos los datos con una pulsación. En el desplegable, escoge una página si deseas que el usuario pueda acceder a otra página de la aplicación mediante el gesto deslizar. Por último, nos queda configurar los campos que pidiremos al usuario de la aplicación que complete. Como siempre, en el cuadro superior veremos los diferentes campos que podemos introducir. Y en la zona inferior, veremos las propiedades del elemento seleccionado. Seleccionando el elemento en el cuadro superior, vemos que este elemento tiene su campo de texto. Este campo de texto se titula apellido y es un campo obligatorio para el usuario. En el campo tipo podemos configurar multitud de opciones. Campos de texto, campos de correo electrónico, campos numéricos, fechas, gradaciones de voz, firma electrónica, etc. Como has visto, esta función es muy potente y es muy agradable para el usuario. Siempre que sea necesario, te recomendamos usarla en tus aplicaciones. La siguiente página que vamos a editar es la función de cesta de la compra. En todas las páginas simples o en páginas de menú puedes colocar un botón para agregar un producto a la cesta de la compra. Esos productos, cuando han sido agregados, aparecerán en esta página. Es posible editar el diseño. Pero no es necesario hacerlo. De forma automática, la cesta de la compra mostrará los colores del estilo que haya seleccionado. En este tipo de página, será suficiente con configurar los campos. Como siempre, el cuadro de configuración lo encontramos en la derecha de la página. En el primer campo, introduce la dirección de email donde se enviarán los pagos. Debe ser una dirección de Paypal. En el siguiente campo, introduce el nombre que quieres asignar a la tienda. Asigna la moneda que aceptas como forma de pago. Hemos introducido prácticamente todas las posibles monedas que puedes necesitar. En los siguientes campos se escribe el mensaje que se mostrará cuando se produzca un error en el proceso de pago o cuando el pago se realice correctamente. Con el último campo de esta sección activa o desactiva el modo de prueba. Realiza varias pruebas para asegurarte de que todo está configurado correctamente. Para activar la cesta de la compra en modo real, deja el desplegable en no. En la zona inferior verás las instrucciones acerca de cómo configurar cada campo. Esto es todo. Para finalizar la edición haz clic sobre el botón guardar. Y para volver a la edición de páginas, haz clic sobre el botón hecho. Ya hemos terminado con la edición de páginas. Vamos ahora a realizar algunas configuraciones para la aplicación. Ahora vamos a realizar distintos ajustes que nos permite la herramienta de configuración de páginas. En la sección de configuración de páginas podremos ajustar multitud de opciones. Por ejemplo, la transición entre páginas, el texto de la barra de herramientas, ajustes de publicidad, etc. Como siempre, en el área de la izquierda podrás navegar entre las distintas categorías de la sección y en la derecha verás las configuraciones de cada una de ellas. En la categoría ajustes de navegación podrás ajustar los componentes que aparecerán en la barra de navegación. Por ejemplo, en la página de la pestaña 1 hemos escrito el título restaurante. Si dejas el título en blanco aparecerá vacío. Te recomiendo escribir algún título para que la aplicación quede mejor. Si lo prefieres, puedes cargar una imagen o un logo. Esta opción solo está disponible para aplicaciones para iOS. Por último, puedes ocultar la barra de navegación. Para ello, desactiva la casilla. Vamos a ver ahora la categoría de banners publicitarios. En esta categoría puedes activar los banners publicitarios para cada página de forma individual. En las aplicaciones que crees con Creatus Apps, podrás agregar publicidad de varias empresas o tu propia publicidad. Escoge dónde quieres que se miestre el banner, en la zona superior o en la zona inferior de la página. Si seleccionas Heredado, se emplearán los ajustes globales. Configura en ellos las opciones que desees. Los ajustes globales los encontrarás en la zona superior de la página. Afectarán a todas las páginas que contiene la aplicación. Presta especial atención en no poner dos anuncios en la misma página. También podrás agregar a tus aplicaciones anuncios a pantalla completa. Estos se llaman, anuncios intersticiales. Se trata de anuncios que se mostrarán durante la transición entre páginas. Generalmente son anuncios mejor pagados que los banners. Escoge las páginas donde quieres que se muestre el anuncio marcando la casilla. En la siguiente categoría podremos configurar las transiciones entre páginas. Podrás escoger entre multitud de posibilidades. Te recomendamos que no pongas diferentes transiciones para cada página. Esto es algo molesto para el usuario de la aplicación. Las transiciones crearán un efecto agradable y profesional a tu aplicación. En la siguiente categoría puedes vincular las páginas para que el usuario, con un gesto de deslizar navega entre ellas. Simplemente escoge el efecto de transición a la siguiente página. Agrega la página vinculada y, si lo deseas, coloca un sonido a la transición. Por ejemplo, si has creado un libro, puedes vincular la página número uno a la número dos y poner un sonido similar al de pasar una página. En Crea tus apps, podrás agregar un magnífico sistema propio de valoración de cinco estrellas a las páginas de tus aplicaciones. Simplemente, marca la casilla en la página que quieras que pueda ser valorada. Este sistema es muy interesante para artículos o productos. El usuario enviará su opinión y valoración de la página. A ti te llegará una notificación por email cada vez que se produzca una valoración nueva. No te preocupes, podrás eliminar aquellas valoraciones que contengan un lenguaje inapropiado. De igual modo, selecciona si permites al usuario compartir una captura de las páginas de tu aplicación por Facebook o por email. Ahora veremos la configuración de la vista web. En esta categoría podremos configurar cuatro apartados. En el primero, marca la casilla si deseas activar el zoom. En el segundo apartado, marca la casilla si deseas que los enlaces se abran en la misma página. Si la página es dinámica marca la siguiente casilla. Las páginas dinámicas son aquellas que ofrecen un contenido recogido de un archivo externo que puede variar dependiendo del contenido. Usa el último apartado para cambiar el color de fondo de la página. La categoría de recursos hospedados o recursos en la nube, ofrece una potente función. Si tu aplicación contiene libros, documentos en PDF, archivos multimedia, etc., será una aplicación que ocupará mucho tamaño en los dispositivos móviles. Esto es algo que generalmente no le gusta a los usuarios. Con los recursos en la nube podrás solucionar este problema. Agrega un recurso a la página, y cuando el usuario abra esa página, el recurso se descargará. Por ejemplo, en una página de lector PDF, agrega el PDF que será leído al entrar en ella. El usuario descargará el PDF cuando acceda a la página por primera vez. Haz clic en guardar en hecho para continuar. Ya has aprendido a utilizar los ajustes de la aplicación. Recuerda, estamos aquí para apoyarte. Usa el servicio de chat cuando te quieren dudas, te ayudaremos encantados. Ahora ajustaremos las propiedades de la tienda de aplicaciones. Configura esta sección solo si quieres que nosotros publiquemos tu aplicación o si quieres que tu aplicación sea publicada de forma gratuita. En el ejemplo, vamos a ver los distintos campos que solicita Google Play para publicar tu aplicación. En primer lugar, escribe el nombre de la aplicación. Recuerda, todo lo que escribas en esta página se utilizará para publicar tu aplicación en la tienda. Escribe un nombre corto y directo. No escribas nombres de aplicaciones que ya existen y son populares o la aplicación será penalizada. En el campo texto promocional, escribe una frase o un eslogan llamativo. Debe contener menos de 80 caracteres. Piensa bien esta frase, los usuarios de Google Play verán esta frase antes de ver la descripción de la aplicación. La descarga depende mucho de ella. Esta será la descripción de tu aplicación. Debes escribir una descripción de menos de 4000 caracteres, clara y sencilla. No debes repetir palabras clave o Google Play penalizará la aplicación. Por favor, revisa la política del programa de desarrolladores de Google Play cuando quieras publicar una aplicación para Android. En el tipo de aplicación, selecciona si has creado un juego o una aplicación, y escoge la categoría en la que mejor encaja tu aplicación dentro del desplegable. Lógicamente, debes escoger la categoría real. Por ejemplo, no escojas educación cuando tu aplicación trata de vender productos. Si has creado un vídeo para esta aplicación, introduce aquí el enlace. Google Play solo permite vídeos de YouTube. Con el último apartado, Google Play asignará una puntuación de contenido. Esto te servirá para indicar para qué público exacta la aplicación. Si tienes dudas, solo escribe tu email, nosotros haremos el resto. Ahora deberás configurar las imágenes que deseas para la publicación. Nosotros haremos las capturas de pantalla de tu aplicación, haremos un bonito montaje para que el acabado sea profesional. Para ayudarte, también haremos el resto de imágenes. Solo las haremos una vez. Si deseas cargar tus propias imágenes en Google Play, deberás cargarlas en esta sección. Muy bien, ya hemos preparado nuestra aplicación para que el equipo de Creatus Apps pueda publicarla en la tienda de aplicaciones. Veamos en qué consiste la sección propiedades multimedia. Como sabes, todas las aplicaciones necesitan un icono. Este icono aparecerá en el escritorio de Android y servirá para iniciar tu aplicación. Debes crear un icono único para tu aplicación. No utilices el icono de una aplicación que ya existe o el de una aplicación que parezca que es propia del sistema. No dudes en pedirnos ayuda para crear tus iconos. La pantalla de bienvenida se trata de una imagen que será mostrada al inicio de la aplicación. Esta imagen trata de disimular el tiempo de carga de la aplicación. Nuestra recomendación es que crees una imagen que contenga un logo en el área superior, y en la zona inferior la dirección de la página web. Igual que en el resto de imágenes, pídenos ayuda para crear tu imagen de carga, te apoyaremos encantados. Por último, carga los iconos de notificación. Se emplearán para las notificaciones de la aplicación. Normalmente, debes cargar los mismos iconos que has creado para los iconos de la aplicación. Cuando hayas finalizado haz clic en hecho para volver al panel principal de la aplicación. A continuación, vamos a ver cómo se realiza el envío de notificaciones PUS. Haz clic en el botón para acceder a la sección. Las notificaciones PUS son pequeños mensajes que llegarán en forma de notificación a todos aquellos dispositivos que tengan instalada tu aplicación. En primer lugar, es muy importante que sepas que nuestro sistema te permitirá enviar tantas notificaciones PUS como desees. Pero no abuses de las notificaciones o los usuarios de la aplicación se verán abrumados y terminarán por desinstalarla. Solo debes enviar notificaciones relativas al contenido de la aplicación. No envíes otro tipo de contenido o publicidad o tu aplicación será penalizada. En el campo mensaje de notificación PUS escribe tu mensaje. Por ejemplo, informa a los usuarios de un nuevo producto o una promoción temporal. Además, dispones de la posibilidad de acompañar tu mensaje con una imagen y un botón de acción. Si quieres adjuntar una imagen que ya tienes en la aplicación, marca la casilla local y haz clic en el botón para seleccionar la imagen. Busca la imagen en el gestor de recursos y seleccionala. Si deseas que la imagen sea externa a la aplicación, marca la casilla externa y carga tu imagen. El botón de acción es un sencillo botón que podrás agregar a tu notificación. Selecciona local para buscar y seleccionar una página de la aplicación o externa para introducir un enlace y escribe el texto del botón. Con esto, cuando el usuario pulse sobre el botón visitará la página. Además, podrás realizar otras configuraciones para el botón de acción. Por ejemplo, si quieres que el usuario abra un mapa con una dirección, escribe la dirección en el canto externa seguida de las etiquetas que te mostramos. Cuando estés listo, usa el botón enviar para lanzar la notificación PUS y espera a que se envíe. A continuación verás una ventana con la información de envío y datos de entrega. En la siguiente sección vamos a configurar los ajustes de las pestañas de navegación. Haz clic en el botón para acceder. Puedes escoger entre tres opciones principales. Crea una aplicación sin pestañas. En este caso la página principal sería la página index. También puedes crear una aplicación con pestañas estándar o una aplicación con pestañas personalizadas. Si seleccionas que la aplicación no tenga pestañas, no necesitas configurar nada más. Pero ahora, la página principal de la aplicación ya no será la tab 1, será la página index. Fíjate en la muestra para comprobar el tipo de navegación. Veamos ahora cómo configurar las pestañas estándar. Normalmente, esta es la opción empleada en nuestras plantillas. La primera es la pestaña número 1 y se refiere a la configuración de página tab 1. La segunda es la pestaña número 2, y se refiere a la tab 2. Así sucesivamente, si tuvieras más pestañas, las verías debajo. Vamos a realizar algunos ajustes. Utiliza el botón duplicar para crear una réplica de una pestaña. Observa cómo has creado una réplica exacta a la pestaña anterior. Esta será la pestaña número 5. En la sección de páginas de la aplicación será la tab 5. Utiliza el botón borrar para eliminarla. Haz clic sobre el icono del cursor con el botón izquierdo del ratón y manténlo pulsado para reordenar las pestañas. Por último, escribe los nombres de cada pestaña en los campos de texto y escoge un icono desde el gestor de recursos. Comprueba el resultado en la imagen de la izquierda. Las siguientes pestañas que puedes crear son pestañas personalizadas. En este tipo de pestañas serás capaz de personalizar los colores, los íconos, los colores de la pestaña seleccionada. También podrás reorganizar las pestañas como en las pestañas estándar. Lo veremos en detalle en otro tutorial. Al finalizar, haz clic en guardar y después en hecho para volver al menú principal de la aplicación. Vamos a aprender a configurar los ajustes principales de la aplicación. Haz clic sobre el botón para acceder a la sección. En todos los casos, la sección se abrirá en la misma categoría que se guardó por última vez. Ten en cuenta que esta es una parte muy importante para el funcionamiento final de tu aplicación. Todo irá bien empleando los ajustes predeterminados. Si tienes cualquier duda consúltanos. Comenzaremos por las opciones de inicio. En esta categoría, serás capaz de configurar una página de condiciones de uso y una página de bienvenida. Estas páginas se mostrarán sólo la primera vez que se inicia la aplicación o todas las veces, según configures. Simplemente, marca la casilla y escoge una página. Lo veremos en detalle en otro tutorial. Vemos la categoría general. Dispones de tres sencillas opciones que configurar. Marca la casilla si quieres permitir que la aplicación pueda alternar entre modo apaisado y modo vertical. Activa o desactiva el zoom predeterminado para páginas externas. Por ejemplo, si enlazas una página web dentro de la aplicación, mediante este ajuste podrás permitir que el usuario haga zoom en esa página. Por último, inserta el enlace para compartir tu aplicación. En este caso sería el enlace de Google Play. Si deseas compartir el desarrollo de esta aplicación con otra persona, pero no quieres que realice ciertos cambios, puedes emplear la opción control de acceso. Para ello, lo primero que debes hacer es escoger quién puede ver la aplicación. Selecciona si sólo la puedes ver tú o cualquiera puede verla. A continuación, marca la casilla de permitir acceso privado y escoge las páginas de la aplicación que permitirás que use. Escribe un código de acceso secreto para la persona con la que compartirás la gestión de tu aplicación. En la siguiente categoría podrás configurar el botón de ajustes dentro de la aplicación. Si activas cualquiera de estos dos ajustes, en la aplicación aparecerá un botón de ajustes en la parte superior derecha. Si marcas la casilla de la opción forzar sincronización permitirás al usuario sincronizar los ajustes en cualquier momento. Normalmente, los ajustes de sincronización en la nube se sincronizan al inicio de la aplicación. Un ejemplo, si tu aplicación es de noticias pero no has creado una página dinámica, con esta opción permitirás al usuario de la aplicación actualizar el contenido. La opción de borrar ajustes sincronizados, permitirá al usuario borrar todos los cambios sincronizados que se hayan producido después desde la última construcción de la aplicación que tiene instalada. Esta es una opción muy útil en las aplicaciones que tienen descargas de contenidos multimedia o archivos de gran tamaño. Activando esta opción el usuario podrá borrarlos cuando ya no los necesite. En la siguiente categoría encontramos los ajustes de publicidad en la aplicación. Si deseas obtener ingresos mediante publicidad en la aplicación, en este apartado deberás introducir los identificadores de los diferentes anuncios. Para ello, debes registrarte en la compañía de publicidad móvil. Registrar tu aplicación y crear los anuncios. Puedes verlo en detalle en otro tutorial. Debes saber que en Crea tus apps, podrás agregar tus propios banners publicitarios. También lo podrás ver en detalle en otro tutorial. Si tienes una aplicación de Facebook, podrás conectarla con tu aplicación móvil insertando en esta categoría el identificador de la aplicación. Necesitarás la aplicación de Facebook si insertas la función de chat o un sistema de valoraciones y quieres que los usuarios puedan acceder. Las opciones específicas las veremos en los tutoriales de las funciones que requiere. En Crea tus apps ya dispones de un buen sistema de estadísticas de uso de tus aplicaciones. Pero si quieres realizar un completo análisis de las estadísticas puedes utilizar Google Analytics. Para utilizarlo, debes crear una cuenta en Google Analytics y generar un identificador para esta aplicación. Copia y pega el identificador en la casilla y ya tendrás preparado el sistema de analíticas. ¿Qué son los ajustes SMTP? Algunas funciones, como pueden ser el formulario de contacto, la función de acceso y registro, o la función de feedback, recurren a nuestro sistema de email para enviar los correos electrónicos. Mediante los ajustes de localización podrás realizar traducciones en la aplicación. Podrás traducir los textos de las funciones nativas de la aplicación. Haz clic en editar para acceder a las cadenas de texto. En el área de la izquierda verás las cadenas de texto y entre paréntesis la traducción actual. Si seleccionas una cadena de texto, en el área de la derecha verás sus propiedades. El campo nombre muestra el nombre de la cadena de texto. Este campo no debes modificarlo. En el apartado valor verás la traducción. Escribe aquí tu propia traducción. Veamos algún ejemplo, voy a traducir la palabra home, al español. Como sé que se refiere a la pantalla de inicio, escribiré inicio en el campo valor. Traduce todas las cadenas de texto que necesites. Ten en cuenta que tu aplicación no necesitará todos los campos. En este caso, lo mejor es que pruebas tu aplicación en nuestra aplicación de vista previa y verifiques las traducciones que necesitas realizar. Con esto, ya hemos terminado con los ajustes de la aplicación. Guarda para confirmar los cambios y vuelve al panel principal de la aplicación. Vamos a ver ahora el estilo principal de la aplicación. En esta sección podrás ajustar el estilo de las barras y de las funciones nativas de la aplicación. En el área de la izquierda dispones de la configuración de colores y en la derecha el previsualizador para que veas el resultado de los cambios que estás realizando. Usa las propiedades principales para establecer un color de base. Selecciona entre todos claros, oscuros o combinados. O selecciona tu propio color principal y un color de acento. En la siguiente sección escoge los colores para la barra superior de la aplicación. Selecciona un color de acento, un color para los elementos y un color para el título. En la última sección cambiarás los colores de la barra de pestañas. Escoge un color de acento y un color para el elemento. Veamos algún ejemplo. Cambiaré los colores del tema principal. Observa como el previsualizador cambiará tonos violetas. Ahora cambiaré el color de la barra principal. Pondré un color llamativo para que se aprecie bien. Debes prestar atención a que los elementos tengan un color diferente a color principal para que se aprecien bien. Si no, algunos elementos podrían no verse bien. Aquí pondré un color rojizo para que haya un alto contraste. Por último, pondré los colores de la barra de pestañas. Verás que puedes ajustar el color del texto y el color de la rayita inferior. Seguiré poniendo colores diferentes para que veamos bien los elementos que cambian. El último será el texto de las pestañas. Como ves, es muy sencillo. Realiza tantas pruebas como desees hasta conseguir la combinación de colores que deseas para tu aplicación. Como comentario, quiero decirte que el diseño que ves está basado en el framework material design para Android. Hemos añadido este framework recientemente. Una prueba más de que en Creatus Apps tus aplicaciones siempre contarán con las más novedosas posibilidades. Tus aplicaciones, siempre a la última, siempre compatibles, siempre actualizadas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.